¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los hermanos Libán y Orlando el Duque Hernández son de los mejores ejemplos de deportistas cubanos que un día decidieron ser libres y terminaron triunfando en las Grandes Ligas. Este miércoles unieron fuerzas por una causa noble y no fue precisamente en un diamante de béisbol. El golf es otra de las grandes pasiones de Libán y el Duque Hernández. Y este miércoles los hermanos ex lanzadores de Grandes Ligas se vieron frente a frente en el Melris Country Club con el propósito de recaudar fondos para organizaciones caritativas que ayudan a los niños. Fue la segunda edición del torneo con el golf en la sangre, auspiciado por la peña deportiva Claro y otros patrocinadores. Y aunque el Duque logró vencer esta vez a Libán, para los hermanos cubanos el verdadero ganador fueron los niños. Yo creo que los dos ganamos porque nosotros nos vamos hoy llenos de alegría y nuestro corazón está contento. Cada día hacer algo bueno por los niños es lo más importante. Y para no dejar escapar la oportunidad, Martín Noticias transmitió a los hermanos Hernández varias preguntas que desde la isla los aficionados quisieron hacerles. Como por ejemplo, ¿cómo valoran la calidad de los que están llegando a las mayores en los últimos tiempos? Pienso que la calidad de Cuba nunca se ha perdido. Solo pienso que el béisbol de Cuba se estancó en no desarrollar, en jugar mejor calidad de béisbol. En eso es lo que se estancó. Pero la calidad de los muchachos ahí está y estamos muy orgullosos de lo que están jugando ahora. También le preguntamos, ¿cuándo participarían en un juego de exhibición con los peloteros de su época? Yo pienso que con los peloteros no tengo ningún problema. Lo que sí tengo problema es con todos los que están alrededor de los peloteros. La mayoría de los organizadores que no respetan a los peloteros ni no respetan a ninguno de nosotros. Desde Cuba, los fanáticos querían conocer si al Duque y Libán les sirvió en sus carreras haber lanzado en la pelota cubana. Me parece que es una escuela que tú pasas para aprender a pichar. En Cuba hay que saber pichar para triunfar en el béisbol de Cuba porque el béisbol es bastante caliente, bastante duro. Y si aprendes a pichar ahí, me parece que ya es un paso bastante avanzado para saber pichar en el béisbol de Grander League. Pienso que la pelota de Cuba es como estar jugando una triple A aquí. Y eso entonces nos ayuda, tú sabes, para llegar aquí. Y por último, dieron sus consejos a los más jóvenes dentro de la isla y expresaron sus deseos de mayores oportunidades. Siempre lo digo, yo no soy un político, pero sí soy amante de la libertad y soy amante de la libertad de todos esos niños y de todos los cubanos. Y espero que las cosas cambien, cambien por el bien de todos. Ya está bueno ya que se estén lanzando en balsa, en bote. Yo viví la experiencia y no es muy bonita. Porque el Iván tiene que escaparse de un hotel y que un carro casi lo arrolla. Pasar por esas cosas, no. Yo creo que ya este es un mundo donde debemos viajar libremente y decidir por sí. Yo pienso que uno vino a este mundo para decidir por uno.